Estamos de vuelta en Siempre Pasa Algo porque Unión Calera volvió a decepcionar Empató con Antofagasta 1 a 1 y con esto le entregó en bandeja la posibilidad del título a Universidad Católica De hecho, si el AUC empata con la Calera el próximo miércoles va a ser campeón Y si no es así, si llega a perder, tampoco Unión Calera tiene la opción de depender de sí mismo En cambio la Católica puede, de acuerdo a su rendimiento, a sus resultados, sin importarle nada al resto, ser campeón Lo analizamos en Siempre Pasa Algo, estamos con Pablo Aravena, la dirección de Dani Morales Pablo, ya es endémico lo de Unión Calera, un equipo que ha dilapidado por errores propios Todas las opciones que ha tenido en las últimas 5 fechas de acercarse a Luce Hola Rodrigo, ¿cómo estáis? También a toda la gente, o sea, lo decepcionado que deben estar los hinchas caleranos Es para escribir un libro, si revisamos los últimos 8 partidos de la Calera, los últimos 8, ganó 2, empató 2 y perdió 4 Imagínate, con esa campaña obviamente, y una campaña en que Católica también venía a tropezones Y era la oportunidad de meterse en varias ocasiones y no hubo caso, no tuvo nunca el, no sé si el punch, la clase, el carácter Llámalo como quiera, pero a la hora de los que hubo, Calera lo hizo hoy, lo hizo en otros partidos Le faltó la chaucha para el peso y estar ahí para meterle presión a Católica Y de hecho Católica ahora, el próximo partido lo recibe a Unión de la Calera y puede ser campeón en su cara Como pasó alguna vez entre el colo y la U, y puede festejar el tricampeonato Totalmente, en un partido donde el cuadro de Unión de Calera fue, creo yo, articularmente Desactivando su opción de disputar el título Primero porque, si bien la primera parte fue bastante pareja con una burla más intensa del cuadro de Unión de Calera Partió, arrancó el segundo tiempo y a los 9 minutos ya estaba ganando con ese gol de Juan Leiva Pero le duró muy poco, o sea, no pudo sostener esa ventaja Lo presionó un poco el cuadro de Antofagasta Encontró el gol en Jason Flores Y la verdad es que, sencillamente, esta situación ya se volvió insostenible para ellos Creo que también, Pablo, no sé si compartes conmigo Hay un factor psicológico, ¿cierto? Hay una cuestión que tiene que ver también con la manera de enfrentar este partido Martín Ari hoy día tuvo una buena actuación Marcamos, por supuesto, lo de Eduard Bello y el gol que se genera en el minuto 76 Pero creo que lo que ocurrió hoy día habla de la incapacidad que ha tenido la Calera Para emocionalmente enfrentar una recta final Donde, ojo, tuvieron todo para descontarle puntos a Lucero e igualarlo O sea, cuando analicen en la perspectiva histórica Los caleranos, Braga, los jugadores La oportunidad que se perdieron Verdaderamente esta cuestión va a ser muy decepcionante Sí, sí, la... ¿Cómo decís tú, Rodrigo? Pareciera que Calera, cuando no tenía ninguna responsabilidad, jugaba mejor Cuando no tenía ninguna presión encima, parece que se soltaban todos Y podían desarrollar su mejor fútbol No sé si están encasillados por un esquema determinado Porque le faltó, no sé, carácter en los momentos decisivos Pero el partido de hoy, incluso Antofagasta falló un penal Antofagasta incluso... Sí, el de Bendejo y esas flores Que lo dejó Martinaria Exacto, entonces tuvo las ocasiones Y peleó el partido de combo a combo Así veamos quién derriba al otro directamente Y la valentía del equipo de Tortapia Siempre al frente Complicó demasiado a los caleranos Y a mí me llamó la atención A ver, yo no soy hincha calerano Y yo vi este partido desde la tribuna Con la idea de la imparcialidad Sin sufrir Pero yo veía el último minuto y yo decía ¿En qué momento va el arquero a buscar el cabezazo? Esa urgencia de ganar el partido Porque sé que así va a llegar a tres puntos de Católica Y de finos con ellos en su estadio Me faltó esa urgencia Dos córners y un tiro libre en los últimos dos minutos Y nunca fue el arquero Nunca fue el central De hecho, en total, Calera juntó a siete jugadores ahí Quiere decir que tuvo al arquero Tuvo a los dos, a dos en la zona defensiva Y al que tiraba el córner Fuera del área Entonces, estoy jugando ya las últimas cartas del campeonato Porque ahora la Calera tiene que apelar a otro milagro Ganar a la Católica Después ganar el último partido Y esperar que Católica no gane a la Udeconce Para ir a un extra O que la Católica pierda estos dos partidos seguidos Es casi imposible que los milagros puedan ocurrir Pero la manera en que Unión La Calera resignó los puntos hoy Refleja una última parte del campeonato decepcionante El balance de la temporada va a ser muy positivo Peleaste un título hasta el final Este balance pequeño de las últimas fechas va a ser muy triste Para los hinchas del equipo cementero Sí, pero también esto habla de un nervio De un carácter, de una pulsión Que tienen que tener los equipos que pelean un título Es un hecho de la causa Por eso que hablamos también de la experiencia De los equipos grandes para manejar estas situaciones Así como por ejemplo Y lo vemos en Coquimbo, lo vemos en Iquique Hay equipos que se enrean en la parte baja Y que minan su confianza Y que independientemente del fútbol Que puedan desplegar los resultados No se le dan Lo mismo ocurre en otro estadio, en otro nivel En los equipos que están arriba Hay que saber disputar las fases finales del torneo Hay que tener una cuenta de ahorro Imagínense, la Católica hoy día va a ser campeón Pues la cuenta de ahorro de la primera rueda Se ha tenido una decepcionante segunda rueda Pero fue tan fantástica la primera Que le permitió Tener ese colchón Como decíamos Para incluso tener resultados Que son muy negativos Salvo el de hoy Que derrota a la Serena por 2 a 1 Yo creo que eso le falta Esa experiencia le está faltando a la Calera Le puede servir mucho este proceso Creo que independientemente De cómo ha terminado Y de que yo creo que la Calera No va a ser campeón Que lo va a ser la Católica El año, la temporada Es muy buena Claro Lamentablemente En los proyectos deportivos Pablo De estos clubes Que son regentados Por representantes Como el caso de Calera Y el señor Bragan Termina el año Y se van 25 jugadores Y llegan 25 nuevos Y a lo mejor Goisboda lo mandan a otro club También O tiene oferta Incluso O lo están mirando De Brasil Entonces Es muy difícil Aspirar A lo que te planteé recién Decir No Este equipo Va a tomar esta experiencia Va a madurar Y va a ser un mejor torneo 2021 No Es bien complicado Porque lo más probable Es que el grueso del plantel Ya no En marzo Cuando se arranque La próxima competencia Claro Claro O sea Están aquí los jugadores Brillaron seis meses Brillaron una temporada Fuiste Vamos Tratemos de hacer el negocio pronto Así que Y en eso va a estar No sé Alex Martín Arias El entrenador Juan Leiva Que están sonando Los dos laterales Que están sonando En varios clubes Inverse Claro Va a pasar Lo que suele pasar Hasta el Tiki Cordero Te digo Por lo tanto Tres Vilches Que ha completado Una buena campaña goleadora El equipo se va A desmembrar Si es un hecho de la causa Aparte que Ese es el modelo De este tipo de instituciones Que en todo caso Le ha resultado a Calera Porque han logrado Renovarse Llegan 20 jugadores Por temporada Y el equipo Comienza a funcionar Ocurrió este 2020 Pasó el 2019 Se insinuó el 2018 Entonces Es probable Que siga resultando Pero también En la proyección De lo que debe ser La formación De un plantel Evidentemente Que ahí entran Contradicciones La Calera Lo más probable Es que En abril Están jugando Fase de grupos De Copa Libertadores Y no sabemos Con qué plantel Pero si tenemos La certeza Que este no va a ser Claro Y en esa En esa situación Los hinchas Ven al club Como A ver El club que ellos quieren Y que lo quieren De antes Y que lo quieren Desde la derrota Y que lo quieren Desde los potreros Y desde el Estadio Nicolás Chaguán Antiguo Que a veces Se cae a pedazos Quieren a ese club Y ver Y ver Que esté Que esté Peleando arriba Es muy hermoso Pero ver Que esté peleando arriba En esta En esta pasada De jugadores Como en este tren En que tú veis Que jugadores Se ponen la camiseta Se la sacan Y se van a otro club Se ponen la camiseta Andan bien Se van a ir Y que hay poco apego Poco cariño También debe afectarles A ello Y de hecho Bueno Pasa con la Calera Que hay muchos Hichas reclamando Por el tema De la insignia Porque Porque hay Falta Hay una cuestión Es un sentido identitario Absolutamente Absolutamente Y por eso Es tan Es tan Preocupante En esos términos Porque tú Podés crear Un modelo Exitoso En lo comercial Pero puede que sea Un modelo Fracasado En lo sentimental Y que es de donde Se alimenta la base Todo club Totalmente Eso con la Unión Calera Pero vamos a analizar Ahora la tabla De posiciones Porque Está ya con 32 puntos La Calera Con 50 Perdón 32 partidos jugados Claro 56 puntos A 5 De la Católica Y por lo tanto Juegan el próximo miércoles Y que la Católica Gana o empata El miércoles entrante A Unión Calera Va a ser Tricampeón Del fútbol chileno Pero a su vez La Calera Está a 5 puntos De la Unión Española Si la Unión derrota La U Va a ser 54 Y entre la Calera Y la Unión En ese escenario Se va a estar disputando El Chile 2 Ya está más rezagado Palestino Que tiene 47 Y luego Antofagasta Y la U Llegan a 45 Sí Pero en eso Hace un rato Decía a los hinchas De Católica Y al club Que lleven un poco Camuflados Los fuegos artificiales Y la champaña Para festejar El miércoles Para ver en qué situación Está Pero ahora 5 puntos O sea Hagan el pedido Ahora De la champaña Y empiecen a buscar Al tiro Al tiro Los amigotes Los fuegos artificiales Lo que quieran Para festejar Porque les digo Que el título 99,9 Ya está Ustedes Ya es de la Católica Lo más probable Evidentemente Aunque todavía Para tanto Unión Calera Como la Católica Le restan Dos fechas Y vamos a marcar Los rivales Sabemos Que se enfrentan Entre ellos El próximo día Miércoles En la trigésimo Tercera fecha Pero en la última fecha La trigésima cuarta Unión Calera Recibe a Curicú Unido Que va a estar peleando O Copa Sudamericana O evitar Caer en la zona De Liguilla Por descenso Claro Y la Universidad Católica Cierra Enfrentando a la U de Conce Allá En el Campanil Que va a estar Yo creo que En la misma historia Definiendo seguramente La chance De evitar Disputar El partido De promoción Te parece que Repasemos otros temas También en esta edición Especial De Siempre pasa algo Porque Mira Te lo planteo de esta manera Yo Abiertamente Me parece que El nombre Del pelado Almeida Matías Almeida Es un muy buen nombre Para la selección chilena Creo que Si lo logran amarrar En la vista general Va a ser una buena manera De zafar De la partida De ruedas Con todo lo sucia Que fue Esta partida De ruedas Donde lo empujan A tomar el avión Y regresar a Colombia Pero así Todo no se nos puede olvidar Que Todo este proceso Ha tenido Una pésima gestión Ha sido muy mal Ejecutado Muy mal gestionado Con declaraciones Donde Se dispararon En los pies Por ejemplo En un minuto Descartando la opción De un técnico Chileno Donde También Vendieron Esto de la siguiente Perspectiva Han cambiado Ya tres veces La fecha límite Se decía Que el viernes pasado Almeida Debía dar el sí O el no Cambió Iba a ser este jueves Ayer tampoco pasó nada Y ahora Se le va a esperar Hasta el día domingo Yo creo que Almeida Va a llegar Pero suponte que no No llega Almeida Con qué cara Con qué peso Vas a buscar al Coto Sierra Y decirle Vente para acá Si nunca fuiste Prioridad Al punto de que Alargaste tres veces La fecha Para que te dijera Que sí Que tú querías Y al final El Coto Sierra Se va a sentir Como el plato Del pellejo Y perfectamente Podría decir Yo esta cueca No la bailo O sea Con justa razón Lo que pasa es que El 9 de diciembre El 9 de diciembre El diario El Tiempo De Colombia Dijo que Reinaldo Rueda Estaba listo En la selección colombiana El 9 de diciembre El 9 de diciembre Es decir El rumor ya era Evidente Ya todos sabemos Los pasos que se iban a dar El quiebre era total El divorcio ya estaba Faltaba solo firmarlo Sin embargo La dirigencia nacional Ha esperado hasta hoy 5 de febrero Para decir Que todavía Están buscando al tipo Y que debiese ser Matías Almeida Pero tal como decías tú No lo vamos a usar Este viernes Pero quizás no este viernes Sino el próximo jueves No, no el jueves Sino que el domingo Ahí estamos viendo O sea te quedan 48 días Para jugar con Paraguay Y en estos 48 días Tenés que firmar al tipo Hacerlo conocer Las instalaciones Que conozca a los jugadores Que vaya a Europa A conversar con ellos Que les muestre El plan de trabajo Que vea cuáles son Los entrenamientos Que vea que lo va a asesorar Todo eso Si ya tuviste Ya perdiste dos meses Este trabajo Por inoperancia Por incapacidad Por ser incapaz de negociar Falta de gestión Por la falta de gestión En general Si ahora Lo único que te falta Es que te falle Almeida Y le digas Al que está El plan F Ya a esta altura Que ya no es Emery Que ya no es Benitez Que ya no es Almeida Que ya no es no sé quién Que termina siendo El Coto Sierra Casi por descarte Y después vamos a pedirle Un voto de confianza Al Coto Sierra Porque es el hombre Que todos esperamos Te digo que vamos a estar Todos vueltos locos Porque a la primera de cambios Los dirigentes De la Nación Al Coto Sierra Sabes que no era Lo que yo esperaba Voy por otro Porque así soy yo Voy cambiando de un día Para otro Y no tengo mayor gestión Que esta Así que La selección se está tratando Como el peor De los clubes amater En que el presidente Dueño Manda todo Hace la cuestión que quiere Y si no Que me importa a mí Y sigamos No sé Pero cuando habláis De la selección nacional Por lo menos Haz bien la pega O sea Es la selección nacional Respeta un poco El equipo Un equipo que hace 5 años Fue bicampeón de América Por favor Haz bien el trabajo Como ahora no vas a ser capaz De encontrar un entrenador Cuando corresponde Lo que ha pasado este verano Es una vergüenza Es una vergüenza Es una vergüenza Estamos hipotecando Buena parte De nuestra opción De ir al mundial Y acá Yo sé que tú Tenías tu perfil claro Con respecto a que Rueda no debías seguir Pero Es una cuestión básica Tú no puedes deshacerse Del piloto O del capitán Del barco Sin tener claro Quién va a seguir la ruta Eso es Pero Lo vas Todo al revés Todo al revés Cuando 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 Uno espera Que la selección Tenga otro estándar Por eso Pero cuando Tú Tú decís Tengo problemas Con este entrenador No es el hombre Que va a sacar a mi equipo No puedo darle la confianza Oye Tienes que buscar O sea Cuando ya lo pensaste Ya tenés que tener Seis carpetas encima Para decir Seis que el reemplazante Va por este carril Y este es el hombre Y te encomiendo A que empiezas a negociar Con él Y si no a negociar A tantearlo Para ver si podemos llegar Y podemos estar cerca Por último en las cifras Porque si yo Después de todo lo que ha pasado Le digo a un tipo Mira Me llegó el currículum De Rafa Benítez Empezamos a discutirlo Y el tipo vale Ocho veces más De lo que yo puedo pagar O sea Ni siquiera negocie bien Ni siquiera pensé bien En los tipos que podían venir A reemplazar a Reinaldo ¿Verdad? Por eso es tan preocupante Lo de la selección Porque Porque bajo esa lógica De negociación Tú no sabías En qué puede terminar esto Bueno Y tú sabes que Francis Cajigao Entregó un informe Con un mes de trabajo Un informe que es lapidario Que se ha filtrado En algunos aspectos Ojalá que algún Medio pueda acceder Directamente a él Pero Dentro de los puntos Principales de ese informe Primero Destruye la infraestructura De Juan Pinto Durán Dice que es cavernaria Para los tiempos que corren Habla de que Tenemos Dirigentes de fútbol Poco futbolizados Que Las charlas que ha tenido Inmediatamente Se da cuenta Que los tipos No tienen idea De dónde va la micro Encima Los técnicos De las selecciones menores En su gran mayoría Plantea este informe Tenían sus tickets Para ir a ver Los partidos Del fútbol nacional No lo ocupaban No le interesaba Ver los partidos De la liga local Preferían verlos Por el CDF Y lo otro Que no hay una estructura Que permita Que ninguna De las selecciones Tengan vasos comunicantes La sub-17 Por un lado La sub-15 Por otro La 20 Y bueno Y que habla de la adulta Pero es lapidario Del informe Pero lamentablemente Pablo Más allá De que nos sacó La foto En un mes Cajigado Es probable Que ese informe Tampoco llegue A buen puerto Porque acá Cuando se toman Decisiones Se toman mirando Las lucas No se toman Mirando el futuro Claro Además el informe Que dice Tú haces mal Tu trabajo Porque somos Poco futbolizados Y los entrenadores No van ni siquiera A ver los partidos Van a pescar el informe Van a decir Mira que bien Trabaja este hombre Vamos a guardar Este informe Y sigamos ¿A quién vamos a negociar Por menos plata? Y creo que nos va a ir A buen puerto Porque además Por ejemplo Juan Pinto Durán Juan Pinto Durán La idea de cambiar Juan Pinto Durán Era de Marcelo Bielsa Cuando estaba Marcelo Bielsa Hace 15 años Entonces Si no son Y ya tuvimos Las lucas del éxito Ya tuvimos Las lucas De buenas Copas mundiales Ya tuvimos Las lucas De las Copas Américas Y no fuimos Capaces de cambiarlo O sea No va a ser este El momento En que Paguen la nueva Infraestructura Y de ahí en más Todo lo que ha dicho Cajigado Que puede ser Puede ser Lapidario y triste Pero la verdad Es eso Es triste Pero es la verdad Es triste Pero Me acordé De la canción De Serrat Tú la debes conocer Nunca es triste La verdad Pero lo que no tiene Es remedio El problema Es que hay remedio En esto Pero no se quiere tomar Esa es la verdad Y es lamentable Vamos a ver Qué pasa con lo de Matías Almeida Que Al menos Mostró ya La voluntad De venir Él Tuvo muchos problemas Para tener una reunión Con el presidente Del San José Earthquakes Finalmente la tuvo Ahí le dijo Yo me voy Sea Chile Sea otro lugar Yo me voy Logró bajar La cláusula De rescisión De 3 millones A 750 mil dólares Y ahora Todo está En la cancha De la De la NFP El mandato Que tiene Almeida Es tratar de bajarla Aún más Y se le va a esperar Hasta el día Domingo Si no resulta eso Bueno La opción de Sierra Parece como la La segunda en importancia Pero insisto Con qué cara Le van a decir a Sierra Vente para acá Tengo la convicción De contar contigo Esa convicción Nunca Nunca Existió Pablo Tuviste la Clasificación De la Universidad De Chile A la Copa Libertadores Femenina 2021 En este duelo En Santa Laura Con Colo Colo Clásico del fútbol chileno Que se tiñe de azul Si Ganó la U Ganó bien Buen primer tiempo Se fue en ventaja Con goles de Daniela Zamora Y de Bárbara Sánchez Colo Colo peleó El segundo tiempo Intentó Pero encontró El descuento Muy tarde Como en los 92 Por Gisela Pino Así que No la alcanzó Y la U Obtiene el segundo cupo chileno En la Copa Libertadores El primero es de Santiago Morning Así que Están las azules En la Copa Libertadores Y hace Lo que no hacen Los hombres Ganar un clásico Exactamente Increíble para la gente De la Universidad de Chile ¿Se queda algún tema En el tintero Don Pablo De los que conversamos En la pauta? Hay en FP Y la nueva propuesta Torneo O una rueda De los equipos Ahí tú eres El Cifu también Es una propuesta ¿Cierto? Lamentablemente Para ellos Querían más descanso Pero el calendario No alcanza Porque la Copa Libertadores Se empieza a jugar El 10 de marzo Para que clasifique Sea la U Sea palestino Como Chile 3 Chile 4 Sea Antofagasta También Y bueno Me da la impresión Que la competencia Va a tener que arrancar A mediados de marzo Como fecha clave Pero el tema Es cómo se va a jugar Torneo largo Torneo corto ¿Qué se sabe Hasta el respecto? Lo que es La propuesta sería Un torneo largo Pero tendría Solo una rueda Cuando se jueguen Los 17 partidos Se sortaría La localidad De los partidos Te va a tocar 8 9 locales 8 visitas Y ahí hay que ver Con quién te toca Y en qué condiciones Termina En esas 17 Se divide el torneo Los 8 primeros Van por las copas internacionales Y el título Los 9 últimos Pelean El no bajar A segunda división En los dos cupos Que va a haber Y además Como la Copa Argentina Va a ser así En rigor En rigor No ganáis mucho No ganáis tiempo Porque Salvo que juguéis A una La pelea de abajo Claro Imagínate En Argentina En la Copa Diego Maradona Que fue el único torneo Que se jugó Al final tuvieron que Divir dos grupos El grupo Zona campeonato Donde pelearon Por el título Que ganó Boca Y en la zona Complementación Donde pelea Por no descender Básicamente Pero la zona Complementación O zona de descenso Pierde mucho atractivo Sobre el final Ese es el tema Porque imagínate El tipo que va a puntero En la zona de descenso Va a clasificar A la sudamericana Ese es el premio Que quieren darle Entonces Pero es que es injusto eso Porque en la otra zona Los tipos clasificados Claro Porque están nivelando Para abajo Para arriba Pero además de eso Este formato de torneo Se hizo un similar Uno parecido Al dos mil ¿Dos mil uno fue? Noventa y nueve Noventa y nueve Cuando la U Hizo ganó el torneo O tres ruedas Claro Y después se dividió Y tuvo a la última parte Con otro puntaje Bueno en fin A la gente Yo creo que a la gente Hay que hacer lo mismo Que con la tabla ponderada Facilitarle el entender Los torneos Hacerse lo simple Que la gente se siente Involucrada Y no alejada Como en qué voy a jugar ahora Y por qué solo juego una rueda Y por qué no está este equipo acá Creo que sería nefasto Cambiar el sistema de torneo Tiene que ser como siempre Todos contra todos Muchos premios Clasificaciones internacionales Muchos castigos Te vayas a la primera vez Por no hacer bien la pega Pero eso Siempre tiene que jugarse en cancha En las dos canchas Todos contra todos Y de vuelta Siempre Yo creo lo mismo Pero vamos a ver Cómo se va el calendario Hay un tema también De contrato La ANFP Le debe fechas Del torneo 2019 La finalización De la Copa Chile También Le debe toda la Copa Chile 2020 A Turner Sport Le debe ahora De hecho es muy probable Que el 2021 Se jueguen dos Copas Chile Para poder pagar esa deuda Claro La Copa Chile Tradicional Que conocemos como siempre Y además la Copa de la Liga Que sería solo Los equipos de primera división En eliminación directa A un partido El que te fuiste Y el ganador Clasifica a la Sudamericana Le estamos copiando Mala idea A los argentinos Porque la Copa Diego Maradona Con la eliminación directa Y todos estos bemoles Que estamos conversando Fue súper poco entretenida Súper fome Con escasas emociones Yo buscaría una fórmula nueva Ojalá que el SIFU Y el colegio de técnicos Que tiene tan poco peso Hoy día También se puedan manifestar Y nada Yo a estas alturas Pablo Para ir cerrando ya No tengo mucha esperanza A mí, de verdad Yo siento que La gestión de Milad Puede terminar muy mal Si a Moreno Por menos Le hicieron un golpe de Estado O sea Y Perdóneme Pero con todo lo que se criticó Sebastián Moreno Que hizo una gestión mala En un par de meses Milad Lo ha dejado Pero Casi como un estadista Si Ese es el tema Entonces Ojo A Moreno le hicieron un golpe de Estado Ahora deben estar mejor preparados Los del grupo contrario a este Para que no le falle Lo que pasa es que Creo Mira Y a propósito de lo que decís tú Uno La reflexiona también Uno dice Si De aquí a marzo Yo creo que Puede definirse el futuro de Milad Como dirigente máximo Si no es capaz de armar Un buen torneo para lo que viene Si no es capaz de cerrar Este campeonato como correspondía Y si no es capaz de tener Un buen entrenador Y que en marzo Las eliminatorias te cobren Porque agarráis dos derrotas En el inicio de un nuevo proceso Y te digo que Van a quemar Chao, chao, chao Sí No contra el entrenador Si no contra la dirigencia Y responsabilidad Durante todo esto Es totalmente cierto Lo que tú dices Y yo Me preocupa aquello Porque tampoco yo veo Buenas intenciones Absolutas Del otro frente ¿Me entiendes? O sea, personalmente Me encantaría que Milad Le fuera bien Pero como lo he conversado Tantas veces Pucha, que cuesta ayudarlo Pucha, que cuesta ayudarlo Porque Nos ayuda Si esa es la verdad Sí Es muy difícil Es muy difícil Con esta dirigencia Es muy difícil Ojalá que mejore Profesionalización De los dirigentes También se requiere Para que esta industria Vaya creciendo Y un montón de cambios Que esperemos Se puedan dar Durante el transcurso De este año Le deseamos lo mejor A la selección chileña Pero Nos quedamos con una tremenda Y sentidumbre Y con la posibilidad De que Católica Se titule de campeón Consiga su anhelado tri El próximo día miércoles Bueno, vamos a estar El fin de semana Pablo también Con todo lo que ocurra Con lo Colo mañana En frente de Quique 9 y media Y también con lo de la U Ante la Unión Española El día domingo Por lo pronto La gente de Católica Que descanse Que lo pase muy bien Las de Galera A seguir lamentándose Y a mirando en perspectiva Lo que han perdido Pero Ya las cartas están echadas Y me parece que el título Va a ser cruzado Don Pablo, muchas gracias Dani Morales Estuvo en la dirección Siempre pasa algo Suscríbase a nuestro canal Pase el dato Y forme parte De nuestra comunidad Chau, chau